¡Ay, corazón! ¡Esta Navidad, chiquitito! Esta Navidad será la más feliz de todas, después de casi un año de vivir lejos de ti. Un año sin tus besos y el calor de tus caricias, un año de extrañarte, casi un año en Navidad. Cada día que pasa yo te quiero más que nunca, el tiempo y la distancia es un partido para mí. Por eso cuando vuelvas ya jamás voy a dejarte, me quedaré contigo para siempre en Navidad. Te voy a dar amor y más amor cuando regreses, con toda mi pasión como te sueño tantas veces. Me voy a desquitar de tanto tiempo sin tenerte, después de tantos meses, casi un año en Navidad. Qué largos van a ser los días que pasan para verte y para consolarme leo tus cartas diariamente. Pero ya ni tus cartas me conforman, quiero decir, después de tanto tiempo, casi un año en Navidad. ¡Seguro que sí, corazón! ¡Esta Navidad, chiquitito! Te voy a dar amor y más amor cuando regreses, con toda mi pasión como te sueño tantas veces. Me voy a desquitar de tanto tiempo sin tenerte, después de tantos meses, casi un año en Navidad. Qué largos van a ser los días que faltan para verte y para consolarme leo tus cartas diariamente. Pero ya ni tus cartas me conforman, quiero verte, después de tanto tiempo, casi un año en Navidad. Esta Navidad será la más feliz de todas. La Navidad será la más feliz de todas.